Mami mueve pompe, 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 A mi mueve A botella botan chipa El fuego no se va a parar Si te pega la tipa Tú no te vas a querer parar A ti te gusta el bumper Y a mi me encanta tu maldad Te lo pongo pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás